Hola, soy María de la Luz Rivera Valderas, directora de la Escuela Normal de Cuauhtitlán, Iscali, ubicada en el Estado de México, y estoy viralizando la lectura. El libro que les invito a leer se titula Los días en que todo se detuvo, del autor Jordi Inesta. Un día nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas y que durante ese tiempo no podíamos salir de casa. Al día siguiente, me asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía. Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa y sentí miedo. ¿Por qué pasa esto? Preguntó mi hermanita, y mi papá nos explicó algo que le contó la doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Es un nuevo virus que apareció por primera vez hace algunos meses. ¿Corona qué? ¿Qué es un virus? Los virus son como una especie de bichos tan chiquitos que no los puedes ver, pero que si entran a tu cuerpo hacen que te contagies y a veces que te enfermes. Las personas contagiadas llevan al virus adentro y al hablar expulsan esos bichitos al aire. Si llegan a los ojos o nariz o boca de otra persona, también se puede contagiar. Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripa, que es cuando te puede dar tos, calentura, dolor de garganta o algún otro síntoma y te sientes mal. Este libro lo puedes encontrar en línea.